Hola, espero que estén bien, que aler saludos otra vez, perdón que no haya hecho un video hace mucho tiempo, pero me he venido de vacaciones y la verdad me pasé súper feliz. Pero hoy sí, desde hace rato les había preparado una serie sobre el poder de la mente y bueno, hace mucho tiempo, verdad, cuando tenía, bueno, la verdad fue, no casi 10 años no, pero hace bastantes años, en el 2013, hice, bueno, escribí unas notas, verdad, estaba revisando las notas en mi app de la Biblia y encontré esto que escribí y creo que fue algo que encontré, encontré como esta frase en algún lugar y dice, te los quiero compartir, dice, lo que tú piensas te lleva a tomar acciones, esas acciones te llevan a tomar hábitos y tus hábitos desarrollan tu carácter y tu carácter desarrolla tu futuro. Y dice último, todo comienza en tu mente. Entonces, bueno, es algo como que tan simple de escuchar, pero de verdad yo no sé, ¿verdad? Dios me ha estado poniendo mucho a este tema de poder dominar nuestros pensamientos, de poder tener esa fuerza y quería compartirles esto, ¿verdad? Todos nuestros pensamientos, todos, todos, todos tienen un efecto en nosotros, todos. Y, bueno, yo no sé, muchos ya saben de ustedes que yo sufrí de ansiedad por mucho tiempo y no sabía, ¿verdad? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué era lo que me pasaba? Le contaba a la gente, la gente no me entendía. Y, en realidad, también, ¿verdad? Obviamente no es todo de la mente, pero sí tiene mucho que ver tu mente en cuanto a tu salud mental, en cuanto a cómo te sentís, en cuanto a lo que crees de ti, en cuanto a tu identidad. Y vamos a aprender en esta serie, que van a ser tres videos, sobre cómo poder dominar esos pensamientos, ¿sí? Cómo poder dominar. Pero en este video vamos a hablar sobre lo que es el poder de la mente, ¿verdad? Entonces, nuestra mente es tan poderosa, si tú buscas cosas de psicología, si buscas cualquier información, te van a decir que nuestra mente tiene el poder que lo que tú penses, o sea, sucede, ¿verdad? Y por eso es que hay muchas cosas de mindfulness y cosas así, ¿verdad? Como para que la gente medite, para que la gente se desconecte, para que su mente sea más fuerte. Y todas estas cosas tienen un efecto en nosotros. Entonces, hasta la Biblia nos habla de esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces cuando nosotros estamos, no sé, ¿verdad? Tal vez estamos mal, tal vez estamos preocupados, estresados, lo primero que hacemos es que nuestra mente se bloquea por completo, ¿verdad? Nuestra mente se queda así en tanto estrés que ya no puedes pensar normal, ¿verdad? Y eso creo que a todos nos ha pasado. Y la Biblia nos habla de esto, ¿verdad? La Biblia nos habla y nos repite muchísimas veces en la Biblia. Dice, por nada estemos afanosos, por nada nos preocupemos, no tengan miedo, no se preocupen, no se afanen. Y también habla que debemos enfocar nuestros pensamientos en lo correcto, ¿verdad? Y les quiero leer un versículo que habla sobre esto. Está en Filipenses 4, 8. Dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es correcto, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso, todo lo que es admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento y mantengan su mente ocupada en esto. Entonces, yo te pregunto, ¿cuántas veces mantenemos nuestra mente ocupada, o sea, sinceramente, en cosas que no valen la pena? Todo el tiempo estamos pensando en nuestro futuro, en qué voy a hacer, qué va a pasar, qué va a hacer esto, qué va a hacer el otro, y no estamos viviendo nuestro presente, ¿sí? He hecho otros videos donde hablamos sobre las estaciones de la vida y cada cosa tiene su espacio, o sea, hasta la misma Biblia nos habla que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero tú tenés el poder, tú tenés la autoridad de parte de Dios para ordenarle a cada uno de tus pensamientos que se sujeten a la obediencia de Dios. O sea, tú tenés dentro de ti ese potencial, ese poder que Dios te ha dado de poder decirle a tu mente, hey, yo no quiero pensar esto, y en el nombre de Jesús traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Pero, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces nos enfocamos más en lo malo, nos enfocamos en todo lo malo que estamos viviendo, nos enfocamos en todas las cosas que no tenemos, en vez de tener gratitud. Y todo esto lleva a que nuestra mente es tan poderosa, que si tú constantemente estás pensando en todo lo malo, ¿verdad? Ay, esto hice mal, o ay, pequé otra vez, y tu mente está tan metida en el pecado, no puedes salir de ese pecado porque tu mente te bloquea. Y no nos damos cuenta que lo que nos ha estado reteniendo tanto en nuestra vida es nuestra mente. Y no solo en eso, ¿verdad? Muchas veces tú decís, bueno, pero es que no voy a poder alcanzar lo que Dios tiene para mí, no voy a poder alcanzar más en la vida, y tu mente se bloquea y se cierra, y por ese momento donde dejas que tu mente te juegue cosas en la cabeza, comienza hasta tu cuerpo físico, ¿verdad? Yo se los digo porque yo pasé, como les había contado, por ansiedad, ¿verdad? Yo me recuerdo que en un ratito, o sea, yo me sentía un poquito mal, y en el instante mi mente comenzaba, de plano me va a pasar algo malo, me voy a tener que ir al hospital, esto y esto y esto, esto y esto, y entonces le daba espacio a que mi mente comenzara a jugarme cosas que en realidad no estaban pasando. Y la mente es tan poderosa que lo que tú pensas, así sucede. O sea, yo me recuerdo, y te lo digo por experiencia, o sea, no te estoy diciendo algo que yo no haya vivido, sino que te lo cuento porque me recuerdo una vez, y les voy a abrir mi corazón. Yo me sentía re mal, pero así re mal, y dije, es que no, es que no puedo respirar, es que no me siento bien, ¿verdad? Cuando de repente, o sea, me recuerdo que mi mamá me dijo, no, tranquila, Dios está con usted, o sea, tranquila, no está pasando nada. Y yo dije, es cierto, no está pasando nada. Entonces empecé a decirle a mi mente como que, no, todo está bien, todo está bien, vas a estar bien. Y comenzar a declarar, ¿verdad? Porque nuestra boca tiene poder. Cada vez que tú tengas un pensamiento negativo, declara algo positivo sobre ti, porque eso de verdad tiene poder. Y me recuerdo esta vez, ¿verdad? Yo estaba así, mal, y de repente comencé a decir, no, yo estoy bien, y en el nombre de Jesús, todo va a estar bien, mente te tranquilizas, y así, ¿verdad? Y de verdad, o sea, en el ratito yo dije, guau, o sea, qué poder tienen nuestras palabras y nuestra mente, pero nuestra mente muchas veces nos quiere jugar cosas, haciéndonos creer que no somos capaces de vencer. Y me recuerdo que esta vez, o sea, yo estaba así, mal, ¿verdad? Y comencé a pensar, a cambiar mis pensamientos, y pude empezar a hablar, ¿verdad? Y pude empezar a ver, y dije, oye, o sea, no me va a pasar nada, pues, o sea, estoy respirando bien, todo está bien, no me va a pasar nada, y no me pasó nada. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque el mismo poder ha puesto Dios en ti. Y eso es lo que quiero hablarles, este solo es como que el video de introducción, vamos a tener dos videos más donde Dios nos va a enseñar, ¿verdad? Juntos cómo poder vencer esos malos pensamientos, cómo poder dominar nuestra mente, y creo que es algo que es tan clave en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, te quería decir en este video que Dios tiene planes buenos para ti, y no es que Dios se haya olvidado de ti, es que tal vez tu mente te ha estado diciendo mentiras, te ha estado diciendo cosas que no puedes lograr. Pero estoy aquí para decirte que Dios no se ha olvidado, que Dios sabe el potencial que ha puesto en ti, Dios sabe el poder que hay en tu mente, y Dios nos va a enseñar, ¿verdad? No solo a ti, sino a mí, a través de estos videos, cómo poder dominar nuestra mente, cómo poder atacar esos pensamientos, cómo poder transformar tus pensamientos. Y yo creo que lo más básico de todo, o sea, de las primeras cosas para poder cambiar nuestra mente, consiste en tener gratitud. O sea, cada vez que tú tienes gratitud, cada vez que tú agradeces, yo empecé a hacer un ejercicio y ojalá les sirva de escribir, ¿verdad? Como que cosas buenas que me pasen, o lo más mínimo, pues, o sea, hoy vi el sol, o no sé, lo más pequeño que pueda pasar. Pero de verdad te prometo que eso tiene tanto poder en tu mente, o sea, yo no sé qué produce el agradecimiento, pero si algo puedes agarrar de este video, vamos a hacer una tarea. Por cada video vamos a hacer una tarea juntos para que lo pongas en práctica y veas cómo puede cambiar. Y escribí 10 cosas, escribí 10 cosas por las que estés agradecido. Y repetílas en voz alta. Y te vas a dar cuenta cómo tus pensamientos, cómo tu mente comienza a actuar, cómo comenzás a ver las cosas distintas. Y de esta manera, vamos a estar listos para el otro video. Entonces, espero que estés bien. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir. Voy a hacer una versión más larga de este video para YouTube, porque aquí no me dejas hacer más tiempo. Pero espero que te haya ayudado lo que estuvimos hablando hoy. Y como dice este versículo, ¿verdad? Enfoquemos nuestra mente en todo lo bueno. Veamos todo lo bueno, veamos todo lo que Dios tiene a nuestro alrededor. Entonces...